... Está circulando el rumor de que van a cortar internet a nivel global durante unos tres días previamente habría una caída masiva de los servicios de redes sociales o fíjate que hace ya un par de años que eso viene pasando con cierta regularidad de vez en cuando caen los sistemas y que luego de la caída de los sistemas de redes sociales cortaría en internet ahora bien, durante esos tres días de corte de internet ocurriría algo que lo están diciendo como que son unos arrestos masivos a nivel global y este sería el motivo por el cual Estados Unidos envió a los 20.000 soldados al supuesto ejercicio Defender Europe 2020 un ejercicio militar que está ocurriendo en Europa en este momento a pesar de la cuarentena pero yo no creo que sea eso el verdadero motivo sino que debe ser algo mucho más siniestro, van a ser desaparecer personas no creo de ninguna manera esta mentira del supuesto arresto de pedófilos y corruptos eso es una mentira así que bueno, te quería comentar esto para que lo tengas presente y obviamente decirte que esto es solo un rumor no sé si va a ocurrir nadie sabe realmente si va a ocurrir y cuándo ocurrirá gracias por ver este video y por compartirlo gracias a ti